La justicia argentina abrió una investigación para determinar si el gobierno de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad. Confirmaron este jueves a EFE, fuentes de la fiscalía, en el caso. La causa, dirigida por el juez federal Ariel Lijo, se abrió tras una denuncia interpuesta por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega, su esposa y la vicepresidenta Rosario Murillo, y otros cómplices de las desapariciones, asesinatos, tortura, cárcel y exilio de opositores a la dictadura, expresó Richarte en su cuenta de Twitter. El juez Lijo ordenó que se envíe un exhorto a la justicia nicaragüense para que informe si existen causas abiertas donde se investiguen delitos como torturas, detenciones ilegales y desaparición forzada de personas. La Constitución argentina avala el trámite de causas en las que se investiguen delitos cometidos fuera de los límites de la nación y ya aceptó otras denuncias para investigar por jurisdicción universal los crímenes del franquismo en España o los cometidos contra el pueblo rojiñas en Myanmar. Lea todos los detalles en Confidencial.digital. Cinco migrantes nicaragüenses murieron y 11 más resultaron heridos este jueves en un accidente vehicular en Veracruz, México. De las 11 personas heridas, siete fueron trasladados a hospitales de la zona donde se les reporta en condición grave. Las primeras investigaciones de la Guardia Nacional de México establecieron que el accidente pudo haberse originado por varias causales, como exceso de velocidad, falta de precaución y una probable falla mecánica. La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza ha interceptado a más de 2.15 millones de personas en lo que va del año fiscal 2022. Lea la noticia completa en nicas migrantes de Confidencial.digital. Un grupo de 24 presos políticos del sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo y de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, continúan en huelga de hambre y sus condiciones de salud son inciertas para sus familiares que denuncian que en El Chipote no les dan ninguna información y en el penal, protesten o no, todos sufren represalias de los funcionarios. Los presos políticos Miguel Mendoza, Roger Reyes, Irving Larios y Dora María Telles hace más de 10 días informaron que empezaban una huelga de hambre, exigiendo visitas con sus hijos menores de edad y el cese del aislamiento prolongado y en solitario al que son sometidos en El Chipote. Entre el 26 y el 28 de septiembre pasado, 20 presos políticos de La Modelo también informaron el inicio de una huelga de hambre indefinida, demandando libertad inmediata y sin condiciones, y mientras eso ocurre, mejores condiciones carcelarias. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a más de 200 personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua. La eurodiputada española Soraya Rodríguez aseguró que la Unión Europea no dejará de exigir la liberación de los presos políticos y el cese de la represión en Nicaragua, pese a que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó a la jefa de la delegación europea en Nicaragua, Bettina Mushait, y rompió relaciones diplomáticas con Holanda. Ninguna medida que adopte el régimen contra la Unión Europea o sus estados miembros va a cambiar la posición de la Unión Europea, afirmó la europarlamentaria en una entrevista con el programa esta noche. Rodríguez es una de las voces más críticas dentro del Parlamento Europeo en contra del régimen Ortega-Murillo. Y las sanciones pedidas por el Parlamento, yo he pedido personalmente sanciones contra Murillo, contra la familia, contra los hijos de Ortega, están haciendo mucho daño al régimen. Y también esta respuesta por parte del régimen hacia la Unión Europea. Por lo tanto, la Unión Europea tiene camino que recorrer. Tenemos un amplio, tenemos capacidad de respuesta diplomática y tenemos también capacidad de seguir presionando para que cese la represión en Nicaragua. Este es el objetivo. La selección de Nicaragua clasificó por primera vez al Clásico Mundial de Béisbol al derrotar tres carreras a uno a Brasil este miércoles en la eliminatoria realizada en Panamá. La labor monticular de Osman Gutiérrez guió a la selección de Nicaragua al trabajar seis entradas, en las que solo permitió tres imparables y le anotaron una carrera que fue sucia para así apuntarse su segunda victoria en el torneo. Los mejores al bate fueron Steven Leighton, con tres hits en cuatro turnos y una carrera anotada, y Chessler Cuthbert, de 4-1 y un doble. El relevista Joaquín Acuña se apuntó juego salvado y Nicaragua capturó el último boleto para el Clásico Mundial de Béisbol, que se realizará en Estados Unidos en 2023. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.